¡Ojo! Y en otro ya estoy muerto. Vale, bueno, me he matado aquí a dos. Ataque racimo, enemigo en camino. ¡El gas se acerca! ¿Qué pasa con ataque racimo? Tonto. Solo es uno, eh. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Salga loca por él! No, 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 no. A los tres, tú. ¡Faltime entero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!